¡Cohem! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola coños de su madre! Como soy un muy humilde youtuber, vamos a estar reaccionando a Gilte más humilde que yo. Exactamente, vamos a estar reaccionando a ustedes, a los imbéciles de TikTok. Pero como obviamente no puedo parecer tan humilde, tendré que cambiar este fondo, pero... Si tan solo supiera leer unas demoniacas... ¿Qué te pasa yo si sé? ¡Chimpumpampus, tortillotos, papoteos! ¡Así nomás! Así que sin más empecemos a ver los TikToks. ¿Mi mamá está haciendo stream? ¡No, Kachango! ¡Siete, Kureta! ¡Mirón, Nami! ¡Una! Con el dedito, con el dedito derecha, ataca la pantalla, ataca la pantalla. ¡Muchachos, han llegado los refuerzos! ¡Oh, Dios mío! Sí! Ella creo que me puede decir algo... ¿Puedes enviarle un beso a la cámara? ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Peg, eres hombre o eres mujer! ¡Sexo! Vamos a decirle que él somos mujer para ver si se cuenta Solamente estaba preguntándote si era hombre o mujer, fe ¿De dónde eres, fe? Soy venezolano desplazado ¿Venezolano? Yo creo que era mujer Bueno, fe, te mando un beso Gracias, tenemos esposa Mándale un beso, mándale un beso ¡No! Quiero que grites un video más, mi gente No papi, yo no voy a decir eso Lo acaba de decir ¿Me electrocutaste, Pedrito? Pedrito, ¿me electrocutaste? ¿Pueden decir Oni-chan? Ah Oni-chan Esa es la reacción que vos querés ver ¡Lo logramos! ¡Epa! No te hagas dañera El que no sabes como el que no es Yo no voy a decir más ¿Eres homosexual? Lo suponía Hola gente de Youtube, soy Joaquín 2010 Y en este video les voy a enseñar a hacer un shitpost y así demostrar que lo sabe Sanchi Pop jajajaja ¿Eres homosexual? ¿Alguien un beat puede ser? ¿Puedes ser? ¿Quieres ser una bella de robo? No, no tengo autismo No, no tengo autismo ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? Dígale usted, ahí quiere la fama bro Los padres de Momo de Twice se acerca a Momo de Twice y le dice Momo de Twice, Gina y Nur ¡Sigan volviendo! Un video mami, gente para perder el tiempo Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Acuérdense de suscribirse a este canal Y eso ha sido todo amigos, hasta luego Y funcionando ¡El señor Am electrons El amigo among en tu vida El amor en tu día Encoérdense de pronounciте ¿Cuál es elatribo?